Música 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 Me alegro, de pie a pie, de noche y día, de cara a cara. Llevo a boca, te esperaré todo mi tiempo, y ya verás que sin con él, mi sentimiento. De pie a pie, te voy de tu acuerdo, de boca a boca, de beso a beso. Te quiero dar todo mi tiempo, y ya verás que sin con él, mi sentimiento. Me regalo contigo, para ver si consigo, un poquito de ti. Me regalo contigo, para ver si consigo, lo mismo de ti. Te quiero dar todo mi tiempo, y ya verás que sin con él, mi sentimiento. Te quiero dar todo mi tiempo, y ya verás que sin con él, mi sentimiento. Te quiero dar todo mi tiempo, y ya verás que sin con él, mi sentimiento. Te quiero dar todo mi tiempo, y ya verás que sin con él, mi sentimiento. Y me regalo contigo, para ver si consigo, yo lo mismo de ti. Y me regalo contigo, para ver si consigo, lo mismo de ti. Te yo hice más, y ya verás que sin con Él, mi sentimiento. Te quiero dar todo mi tiempo, y ya verás que sin con él. Te quiero dar todo mi tiempo, y ya verás que sin con él. ¡Adiós!